Hola, os voy a contar este cuento, Que eres la luna, un cuento que habla de dos gatos y un niño. Es un cuento que escribí hace tiempo para niños y niñas de entre 4 y 7 años. Esta es Gur. Gur es un gato negro, con los ojos amarillos, como si fuera una pantera. Ha vivido siempre en un circo, pero ahora está en una ciudad y conoce a Cholis, que es una gata tigrada, con los ojos verdes, que vive en una casa con un niño, un niño pequeño, de 2 o 3 años, y su madre. Y Cholis le cuenta a Gur que ella quiere muchísimo a este niño. Un día, este niño, que se llama Raúl, está tocando la agenda electrónica de mamá. Uy, 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 dice Cholis, a Gur, esto es un trasto muy delicado, veremos qué pasa. Pero mamá se ha dado cuenta y le dice a Raúl que no puede tocar la agenda. Y Raúl se enfada muchísimo y empieza a llorar, quiero la agenda, quiero la agenda. Pero al cabo de un rato, lleva tanto rato llorando, que ya no se acuerda de por qué llora. Y al final dice, como mamá le ha dicho, al final un día querrás la luna. Él dice, ¿por qué lloraba, por qué lloraba? Ah, sí, porque quiero la luna. Entonces, Cholis y Gur piensan, ¿cómo pueden hacerlo para conseguir la luna para Raúl? Y deciden subirse a la torre de comunicaciones, que es muy alta, y tiene una antena todavía más alta, tan alta que probablemente llega hasta la luna. Y deciden embadurnar la antena con miel, de modo que cuando la luna pasa junto a la antena, ¡paf!, se queda pegada. Y efectivamente se queda pegada la antena. Pero la luna empieza a tirar hacia atrás, hacia atrás, hasta que se despega. Y Cholis y Gur se quedan con las ganas de tener la luna. A la noche siguiente han ideado otro plan. Y se van a un pequeño monte que hay cerca de la casa donde viven, y allí esperan a la luna, que tarda mucho en aparecer. No la ven, hasta que por fin asoma por detrás de una nube. Y Cholis y Gur han cogido un lazo, una cuerda, para tirarla como si fueran vaqueros del oeste y coger, atrapar a la luna. Y lo consiguen. Y ponen el lazo alrededor de la cintura, de la gorda cintura de la luna. Y tiran mucho de ella hasta que al final la luna parece un ocho, porque tiene una redonda por abajo y otra por arriba de la cuerda. Y la luna lo que hace es tirar, 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 hasta que al final se escurre y se va al otro lado de la cuerda y les deja con un palmo de narices otra vez. Pero Cholis y Gur tienen otra idea. Y al día siguiente, por la noche, se van al mar, donde la luna se baña cada noche. Y con una red de pescadores, con redes de pescadores, consiguen coger a la luna. Y por fin la tienen. Y entonces la meten en una cesta y se la llevan a Raúl, que está contentísimo de tener la luna. Pero la luna no está muy contenta, no. La luna llora. Y Raúl le pregunta, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y ella le dice, ¿a ti te gustaría vivir dentro de un cesto? ¿Y no poder salir a jugar? ¿Y no poder estar con tu madre? ¿Te gustaría todo esto? Raúl dice que no. Y entonces Raúl habla con Cholis y Gur y les dice que cree que es mejor que dejen libre a la luna. Así que la noche siguiente, junto a una ventana, se ve a Cholis, a Gur y a Raúl que están soltando la luna. Y la luna empieza a subir, a subir, como si fuera un globo que se escapa y va subiendo despacito, despacito, mientras ellos tres le van diciendo adiós. Espero que os haya gustado y os deseo muy felices fiestas.